La invitación es a toda la gente del departamento y del país a que este fin de semana y en el transcurso de toda la semana puedan viajar a Duitama, disfrutar de la fiesta de las artes escénicas, de toda la programación que tenemos para la Semana Internacional del Teatro. Vamos a tener distintos talleres de formación, vamos a tener charlas y vamos a tener un componente muy fuerte en las distintas salas independientes de la ciudad, como les venía contando, nuestra idea es activar un circuito en donde visibilizamos todos los procesos independientes y las salas culturales que tiene la ciudad para que conozcamos los distintos procesos de formación teatral de Duitama. Además, el gerente de Kulturama nos entrega un panorama de lo que se podrá encontrar y disfrutar en esta Semana Cultural. Del 17, del jueves 17 al 27 de marzo, vamos a tener programación todos los días, vamos a tener distintas charlas, vamos a tener ponencias, vamos a tener un desfile el día sábado con el cual vamos a cerrar la Semana Internacional del Teatro, ese día 27 que se celebra el Día Mundial del Teatro. Nosotros decidimos ir un poco más allá y celebrar toda la semana pensando en la reactivación de un sector que fue de los más golpeados por la pandemia y que en estos momentos queremos visibilizar, queremos mostrar y queremos posicionar como una industria cultural de Duitama. Toda la programación va a estar saliendo en nuestras redes sociales, en Facebook Kulturama Duitama, en Instagram Kulturama Duitama, pueden revisar toda la programación, todos los eventos, las fechas, las horas, es entrada gratuita, solo vamos a tener una hora en donde tienes que pagar la boletería, el resto de las obras y de los talleres son totalmente gratuitos, tenemos talleres para personas que pues no están muy relacionadas con el tema del teatro, que hasta ahora están iniciando y tenemos talleres de formación para personas que ya vienen con un proceso teatral, entonces digamos que la invitación es para todo público, grandes, jóvenes, pequeños, a que disfruten del teatro local que tiene la ciudad.